Vamos a recibir en nuestro programa, damos la buenas tardes, la bienvenida a Jimmy Sierra, escritor, trae grandes proyectos, no solamente para Moca, el país, sino para el mundo, y vamos a conocer y tenemos la oportunidad de poder conversar un poco aquí en Acceso Sin Límites. Don Jimmy, buenas tardes, bienvenido a Moca. Un honor para ti. No, el honor es nuestro. ¿Qué lo trae por esta ciudad? En realidad estamos diseñando el primer canal de televisión dominicano por internet que va dirigido en principio a los dominicanos residentes en el exterior. Sin embargo, la parte básica no es propiamente la programación del canal, sino las cámaras que se instalan en los distintos pueblos del país. De ese modo, tenemos ya instaladas cámaras en Santiago, en San Juan, en la capital y en Higüey. Entonces, llegamos a acuerdo con el senador José Rafael Vargas para instalar la de Moca el próximo sábado. El canal sale oficialmente el 16 de agosto, porque está en prueba. Entonces, la visita que estamos haciendo es para ubicar el sitio... Donde nosotros podamos captar de la manera más estética la entrada de Moca y su sitio más emblemático, que es la catedral. La iglesia. La iglesia. Corazón de Jesús. Corazón de Jesús. Perfecto. ¿Y qué de novedad va a traer esta página denominada Santo Domingo Vive? Y ya hemos tenido la oportunidad y agradecemos que nos diera usted el chance de poder ir viendo lo que traerá todo esto. Me gustaría que sea usted que nos explique qué trae SantoDomingoVive.com de innovación. Algunas de las cositas, porque vemos que trae muchas cosas, ¿no? Bueno, trae una revista que yo estuve elaborando con Harold Priego en Boca de Chivo y Cristian Hernández. Estos dos caricaturistas y yo íbamos a hacer una revista de humor, pero la muerte de Harold Priego frustró el proyecto. Entonces, yo lo incorporé en este trabajo que estamos haciendo. De manera que el espectador podrá darle clic a donde dice Goza Tiempo y verá crucigramas, sopas de letras, juego de los siete errores, todo con temas dominicanos. Esa es una de las partes que diferencia a cualquier otro canal, porque el canal nada más es el canal. Entonces, también nosotros tenemos una parte que se llama... Tenemos ahí crucigramas, sopas de letras y las siete diferencias. Sí, el juego de los siete errores. Que es todo dominicano. Todo dominicano. Es para que la gente siga aprendiendo lo suyo. Así es. Perfecto. Porque el canal incluso tiene una parte parecida a Netflix. O sea, una librería de películas, documentales y series, pero solamente dominicanas. Y entonces, usted podrá seleccionar gratuitamente lo que quiera y verlo. Al mismo tiempo, nosotros le presentamos una sección que se llama Joyas del Ayer. Aquí en Joyas del Ayer está una serie de trabajos que se hizo en la era de Trujillo. Por ejemplo, digamos, un programa de Rodriguito, que era el suceso de hoy famosísimo. Tenemos a don Paco Escribano, que mucha gente dice que Freddy Verasgoico tomó como modelo este personaje para él crear sus distintos personajes. Macalipa. O sea, la gente que tiene, digamos, más de 50 años, pienso que se deleitará con eso. Pero además, hay una que se llama Ayer y Hoy, en donde ya tenemos incluso esta catedral de aquí, la iglesia de aquí, perdón, de cuando se construyó la foto. Entonces, la foto de hoy. Entonces, así nosotros mostramos lo que era ayer y lo que es hoy. Pero, sin embargo, además de la catedral en vivo, el canal va a presentar cosas novedosas. Por ejemplo, vamos a tener un personaje llamado Charles Dumplin, que es Charles Chaplin. ¿Qué lo hace? Es Roberto Payano, el que en los anuncios de Barceló hizo Agua Lluvia. Personaje que pienso que va a caracterizar a una parte de la educación. La idea es que la gente aprenda al tránsito. Tenemos a Miguel Ángel Martínez, que en este momento es el mejor actor de cine dominicano. Miguel Ángel reconstruye a un personaje mocano, pero que la gente cree que es de Santiago, que es el poeta Juan Antonio Alix. Entonces, las décimas de Juan Antonio Alix las interpreta todas Miguel Ángel Martínez. Entonces, tenemos a Calife, que es un personaje del folclor nacional. En fin, las cosas que presentamos en este canal pretendemos o creemos que serán novedosas. Usted menciona, le faltó la historia de hoy. Me gustaría que puntualice esto porque me encantó este proyecto también. La historia de hoy. Ok. La historia se escribió así, es que se llama, ahí la historia de hoy. Entonces, la historia de hoy es las efemérides de la historia dominicana desde, digamos, la época de los aborígenes hasta nuestros días. Se seleccionó los 365 o mejor, los 366 días del año. Porque cuando el año sea bisiesto, vamos a presentar el 29 de febrero, que fue cuando los haitianos entregaron la plaza a los trinitarios. Entonces, en un minuto, nosotros contamos la historia a partir de la reconstrucción de los hechos que está basada en películas de archivo, videos de época, fotografías, generación de caracteres y, sobre todo, actores. Juan Carlos Pichardo, por ejemplo, hizo a Pedro Santana igual, perfectamente igual. Bolívar Mejía hizo a Gregorio Loperón igual, etcétera. Eso, nosotros lo sacamos en 1997 por Radio Televisión Dominicana y luego por Olvisión. Y más tarde, por el Canal 13. Y tiene prácticamente 15 años y se mantiene. Entonces, va a salir aquí también todos los días. Usted podrá seguir lo que pasa exactamente en el día de hoy a través de la historia se escribió así. Algo importante usted me comentaba sobre este proyecto y es que las provincias tendrán su participación. Usted habló hace un momentito, ejemplo, de lo que es las cámaras que estarán instalando en todo el país. Pero adicional a esto, usted me comentó fuera del aire ahorita que cada provincia tendrá su noticia. Y quiero entrar, antes de que me hable un poco de esa parte, y me ayudan jóvenes, vamos a poner, por ejemplo, el proyecto de Santiago. Yo me estoy conectando a Santiago, aunque oficialmente esto inicia el próximo 16. La idea y a lo que él se expresaba, le voy a ampliar, es que la gente podrá ver tiempo real. Mire, ahí estamos viendo en Santiago, una de sus entradas, tiempo real. Pero esto nos dará la oportunidad de saber si está lloviendo o no en Santiago. ¿Cómo está el clima? ¿Qué se ve por ahí? Pero eso es Santiago. Quítala y venimos aquí nuevamente. Y voy a buscar, por ejemplo, una de las provincias que él me mostró. Y agradezco nuevamente que nos dé la oportunidad de conocer las cosas buenas que se hacen en el país. Y sobre todo, que Moca estará incluida en esta parte. Y es una opción para poderlo ver. ¿Las provincias o algunas se quedan fuera? No, todas. Aquí vemos. ¿Cuántas faltan por integrar? Solamente tenemos cinco. Aquí estamos viendo Higüey. Ah, todavía está en proceso. Aquí estamos viendo la Altagracia y Higüey. Es lo que está pasando tiempo real en este momento. ¿Qué me decías? ¿Cuál fue la pregunta? No, preguntaba si todas las provincias iban a estar integradas y que él me dice que todavía faltan porque solo hay cinco. Claro. En principio, nosotros decidimos tomar una que sea el modelo de cada una de las regiones. Por ejemplo, del Cibao tuvimos que tomar Santiago. Entonces, del este, Higüey, del sur, San Juan y la capital. Si quisiera mostrar, creo que está en el aire ya la de Santo Domingo. Santo Domingo, sí. Si quieres, que sería interesante. Vamos a poner Santo Domingo. Entonces, ¿qué ocurre? Que José Rafael Vargas, mi gran amigo, me dijo, pero tú tienes que salir con Moca. Moca no se puede quedar. Mira aquí en Santo Domingo. Bueno, entonces, nos pusimos en contacto con los amigos de Moca. Ya estamos trabajando porque el sábado viene la empresa Claro a instalar el sistema de internet porque cada cámara debe tener un internet específico para ella solamente. Muy bien. Sí. Que tiene cuatro megas de subida y uno de bajada. O sea, solamente para cada cámara. Pero el proyecto abarca después ir cubriendo todas las provincias. Todas las provincias. O sea, hemos conversado con 12 senadores, además de José Rafael Vargas, que vamos a trabajar sobre ella. Pero eso será después del 16. Porque esto es una primicia, porque esto no ha salido de la capital, no lo hemos dicho. No, no. El próximo jueves de la semana que viene, 14, vamos a hacer el acto de lanzamiento desde el consulado dominicano de New York. Porque como va dirigido a los dominicanos en el exterior, imagínese usted, a la hora que tengamos la de Moca y alguien desde el Bronx le diga a su tío, ve frente a la iglesia y párate que yo te voy a ver. Julito Hacín, cuando le mostramos esto, de repente se le ocurrió una idea interesantísima. Tenemos un acuerdo de inmediato y consiste en que él pone ahora reporteros a determinada hora de San Juan para que le transmitan a su canal de televisión en vivo, él viendo, el reportero. Entonces, nos pusimos de acuerdo perfectamente para que lo haga en todas las provincias. Entonces, eso dice que si usted está en Japón o en Filipinas o en la India, usted puede ver a un ser querido en vivo y conversar cada uno con su celular. Ayer pasaba por Higüey una procesión interesantísima, porque ayer fue que sacamos la de Higüey y para el grupo que estamos trabajando en el proyecto fue sensacional. ¿Cómo lo será a partir del sábado tener el privilegio de que Moca será uno de los que va a salir desde el primer día?